¡Qué bonito está el cielo! Parece que va a llover Un aguacerito sabe cerquita al amanecer Un aguacerito sabe cerquita al amanecer Sale el sol, sale la luna, sale el lucero mayor Sale el sol, sale la luna, sale el lucero mayor Todos salen a mi contra, solo Dios a mi favor Todos salen a mi contra, solo Dios a mi favor Esta cajita que toco, sabe sonar y sonar Esta cajita que toco, sabe sonar y sonar Sabe a leer a corazones, también sabe hacer llorar Sabe a leer a corazones, también sabe hacer llorar Aguacero, pasajero, no me mojes el sombrero Aguacero, pasajero, no me mojes el sombrero A vos no te cuesta nada, a mi me cuesta el dinero Antes cuando era chiquito, me decían panzoncito Ahora que soy grandecito, me decían corazoncito Antes cuando era chiquito, tiraba piedras al techo Ahora que soy grandecito, tiro polleras al techo Cuarenta y cinco zancudos, trastornaron la montaña Cuarenta y cinco zancudos, trastornaron la montaña Todos con arma de juego, fusilaron una araña Todos con arma de juego, fusilaron una araña Pajarito, chiro, chiro, junta paja y hacen nido Pajarito, chiro, chiro, junta paja y hacen nido Bien el viento se lo lleva, es un trabajo perdido Bien el viento se lo lleva, es un trabajo perdido Anoche toda la noche, casi me he muerto de risa Anoche toda la noche, casi me he muerto de risa A ver un sapo con botas, una rana con camisa A ver un sapo con botas, una rana con camisa A la padez de esta casa, se alagua por borbojones A la padez de esta casa, se alagua por borbojones Debajo los dos milones, salen sapos con calzones Debajo los dos milones, salen sapos con calzones Aquellos que están sentados, le voy a hacer una promesa Aquellos que están sentados, le voy a hacer una promesa Se han de cansar de sentarse, se han de caer de cabeza Se han de cansar de sentarse, se han de caer de cabeza Cuando voy a traer agua, me gusta que dame un rato Haciendo cantar la rana, para que bailen los sapos Haciendo cantar la rana, para que bailen los sapos Por un ojo de una boca, pasa una vez, truco corriendo Por un ojo de una boca, pasa una vez, truco corriendo Si no me creen señores, un chico los tuvo viendo Si no me creen señores, un chico los tuvo viendo Impresionante, nació un nuevo valor en Cangrejillos Su nombre es Agustín Ramos Pero me gustaría conocer al padre o a la madre de Agustín Pero pará que no ha terminado Va a tocar el erkencho y la caja, me muero Se lo hace, se lo hace junto Impresionante, mira, va a cambiar de boquilla Este niño se la sabe toda ya ¿Quién es el padre de este niño? Levante la mano Todo ese ¿Quién es la mamá de este niño? Mirá la chica Esa chica ¿Quién es el padre de Agustín? 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 ¡Fuerte el aplauso para Agustín Ramos! De la localidad de Cieneguilla, Azulcasa, de ahí es este niño. Bueno, pero antes que se vaya, le voy a pedir que nos diga quién es el papá. ¿Quién es? Porque hay que llevarlo a los festivales este niño, la va a romper este niño. A ver, ¿cómo se llama tu mamá o tu papá? Mi mamá Mariana y mi papá... La mamá se llama Mariana, ¿dónde está Mariana? ¿Mariana Lazarte, de Canal 7? No, no, otra Mariana es. ¿Dónde? ¿Pero está acá? ¿Te está acompañando o no? Mi papucho. ¡Tu papucho! ¿Dónde está tu papucho? El papucho. ¡Ah! ¡Mirá! ¡El Coya! ¡El Coya Peña, el papucho! ¡Ah, bueno! Mirá, Coya Peña. También teniendo de referente a usted, maestro. Pero este niño lo tenemos que... Lo tenemos que, ¿cómo se dice? Dar mucha fuerza, dar mucha fuerza a llevarlo a todos los festivales, ¿eh? Este niño tiene futuro, ¿eh? Bueno, el aplauso para Agustín, Agustín Ramos. Gracias, Agustín, por tan hermosas coplas. Me gustó la copla esa que dice... ¿Cuál? Antes, cuando era chiquito, me decían panzoncito. Ahora que soy grandecito, me dicen corazoncito. ¡Ah, otra que te habías acordado de él! No, de Estados Unidos. A mí me gusta eso cuando dice... Cuando me mandan a traer agua, me gusta quedarme un rato, ¿verdad, no? Porque me gusta hacer jugar las ranas con los sapos. Así era, ¿no? Así era. Che, dictame las coplas, ¿sí? No te vayas, ¿eh? Dictame las coplas tan matadoras las tuyas, ¿eh? Sí. Bueno. ¡El aplauso para este niño! Grande. A ver, ¿quién le paga una gaseosa a este niño? Para este criativo. Por favor. Bueno. Ahí está, mirá. ¡Qué bueno, ¿eh? Ya lo hemos ganado algo, un refresco. Viene. ¡Viene. 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 Gracias por ver el video.